La policía española arrestó el domingo a siete personas sospechosas de estar vinculadas a grupos islamistas. La operación tuvo lugar en las ciudades mediterráneas de Alicante y Valencia y en la ciudad norteafricana de Ceuta. El Ministerio del Interior cree que los sospechosos operaban una red de suministro a combatientes islamistas en Siria e Irak, a los que enviaban dinero, armas, equipos informáticos y materiales para fabricar explosivos. Para ello empleaban contenedores sellados que mandaban como ayuda humanitaria. Cinco de los detenidos son españoles de origen sirio, jordano y marroquí, mientras que los dos restantes son un sirio y un marroquí.